Oh, qué horrible es vivir sin esperanza, morir de amor, el corazón ardiente, pagar tan solo a la merced del viento, sin el control, con su envidia el corazón. Oh, qué horrible es vivir sin esperanza, morir de amor, el corazón ardiente, pagar tan solo a la merced del viento, sin el control, con suelo y ni el corazón. Si amarra no sabes, para que me miras, siente misterio, se ne cierra toda tu mirada, sí. Música 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 Música